Bienvenidos amigos del canal, bueno con este tweet Kiko Matamoros que os voy a poner ahora y os voy a leer, con este tweet mata dos pájaros de un tiro y nunca mejor dicho y es que por lo visto tira una pullita bastante grande a Irene Montero en primer lugar y en segundo lugar al fin, al fin se le nota que defiende un poquito a Antonio David y es que llevamos bastante tiempo, sobre todo desde las navidades, que se bajó un poco los pantalones con Carlota Corredera con ese mensaje, que al final Carlota Corredera está como desaparecida porque evidentemente bajó en verano pasado su popularidad ha ido decayendo su imagen y era lógico que tarde o temprano se dieran cuenta ya sea por el nuevo director de Mediaset o incluso ya desde antes se le estaba dando un poco de boleto y yo creo que cada vez menos Carlota Corredera la iremos viendo en los distintos programas de Telecinco es alguien que sobra ahí porque ha habido un feminismo selectivo totalmente claro pero bueno vamos con el tweet de Kiko Matamoros que dice lo siguiente Irene Montero, ministra de Igualdad, no ha tenido tiempo la pobre de dedicar un tweet a las mujeres de Ucrania es entendible, Putin no es Antonio David bueno y es que por lo visto aquí la está tildando de no tener de bueno, de no tener esa capacidad de de bueno, de ser selectiva está teniendo la capacidad de ser selectiva una vez más y de decir claro es que Putin no es Antonio David Antonio David pues digamos que para ella vende más tiene más propaganda Antonio David que Putin ¿no? a lo mejor ¿no? no sé exactamente Kiko Matamoros por dónde quiere tirar los dardos o es que le tiene miedo o es que no sé por dónde lo veis vosotros pero exactamente aquí en España el haberte hecho eco de haber expuesto digamos haberte expuesto a favor de Rocío Carrasco y en contra de Antonio David le da una propaganda brutal como feminista pero lo que no se ha dado cuenta Irene Montero es que se ha dado una propaganda como feminista selectiva habiéndose saltado otro ministerio como es el de justicia el cual pues cuando se dicta un auto un auto con siete jueces que dicen una cosa y tú te lo saltas al final algo no estás haciendo bien ¿no? y me parece muy bien aquí la pullita diciendo que claro no vas a comparar a Putin con Antonio David ¿no? que claro no le da no le puede dar a lo mejor la misma propaganda ¿no? pues bueno me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esta pullita de Kiko Matamoros a la ministra Irene Montero como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo